El intercambio académico es la oportunidad que la universidad de origen da para realizar un semestre o año en una universidad extranjera, brindando al estudiante la posibilidad de conocer y aprender una nueva cultura, además de obtener una experiencia de vida única. En Latinoamérica, miles de estudiantes viajan tomando esta opción como parte de su formación. Ejemplo a ella, Florencia, una argentina y alumna de ingeniería industrial quien optó por realizar movilidad académica en Brasil por tener un idioma cercano al español. Su buen promedio académico y de investigación permitieron adquirir la beca de Mercosur AUGM. La Unicampi me da una bolsa conjunta con mi país, una bolsa de Mercosur que se llama AUGM, Asociación Universidades Grupo Montevideo. Y los beneficios que me brinda la Unicampi son una tarjeta para el bandellón que es el comedor que está liberada de lunes a viernes, o sea que yo almuerzo y ceno aquí en la Unicampi, en cualquiera de los tres comedores. Y además me da un beneficio de mil reales durante cinco meses, o sea que en total son cinco mil reales para mis gastos personales, para el alquiler, para el desayuno y otros gastos que pudieran acontecer. Sharon, una de los muchos colombianos que deciden llegar a Brasil para formarse, ha logrado a través del intercambio terminar sus estudios en letras modernas y perfeccionar el portugués. Muy enriquecedor, aquí aprendí mucho, yo estudio lenguas extranjeras y aquí lo que estudié fue mucha literatura brasilera, entonces tuve que leer mucho, todas las semanas, más o menos dos o un libro y medio por semana, entonces con eso perfeccioné el idioma y también uno no solamente viene a estudiar, sino aprovechar de las demás actividades que ofrece la universidad, entonces son actividades culturales, también de intercambio cultural, por ejemplo me encanta la danza, me encanta la música y una de las cosas en las que me involucré fue el grupo Africanizar, fui unas dos, tres veces, entonces era algo súper diferente a lo que estoy estudiando, pero era algo con lo que me sentía bien, me complementaba y con lo que también aprendí mucho de la cultura. La Unicamp ofrece diversos espacios de entretenimiento e intercambio cultural. El Centro de Enseño de Línguas ofrece clases de portugués para extranjeros o intercambistas de graduación y postdoctorado. Son muchas las posibilidades de convenios internacionales. Bueno, en un primer momento hay una discusión entre las dos universidades, la Unicamp y la universidad extranjera, para formalizar un acuerdo y después de la formalización de este documento, podemos trabajar con la cuestión de la movilidad. La Unicamp, por ser una universidad pública, aceita inscripción de alumnos que no son de universidades conveniadas, pero ahí hay una serie de documentos que tienen que presentar en la directoría académica, que nos avisamos a los alumnos cuando intentan pleitear una vaga, pero básicamente lo que muda en relación a los estudiantes de intercambio son los documentos que tienen que presentar. Para más información, ingrese a la página oficial de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. ¡Gracias!